Al barrio hay una fuente inagotable, poderosa humana, tía de agua viva, donde el pobre pecador puede salvarse, y a los muertos darle vida. Esta es la fuente carmesí que en el calvario, del costado de Jesús pudo mamar, una fuente carmesí de sangre y agua, para poder al pecador salvar. Amén. 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 Amén.